Sigue pasándola, de lo mejor 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 Así que avanzamos, avanzamos Sigue pasándola, de lo mejor Sigue pasándola, de lo mejor Sigue pasándola, de lo mejor Con ese tema, de lo mejor Sigue pasándola, de lo mejor Sigue pasándola, de lo mejor Sigue pasándola, de lo mejor Así se pasándola, de lo mejor Así se pasándola, de lo mejor Sigue 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 pasándola, de lo mejor Así, 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 así Lo solo, lo solo, lo solo Miren como vayan las chicas superpoderosas, compadre Buenas noches, saludamos A nada más y nada menos A Geraldine, saludos Y baila, así Eh, eh, eh Vuelta, vuelta, vuelta Eso, eso, eso A esta pareja de Geraldine, muchas felicidades Como goza, como goza Gózala, gózala Y para Para nuestra amiga, les saludo Gózala, gózala A la vuelta y vuelta A la vuelta y vuelta A la vuelta y vuelta De los temas sabrositos De los temas sabrositos De cumbia Por supuesto, muchas gracias por los aplausos Es aplausos para todos ustedes Gente hermosa, gente bonita Que nos acompañe en esta super noche Noche, noche de cumbia Noche de fiesta, sí señor Para toda la raza de automotivos Compadre Para todas las madrecitas Que ya en esta noche Estamos festejando El día de las madres Compadre Ándale, por ahí vamos a avanzar Vamos a continuar Seguimos terminando más temas Para nuestra amiga Liz Como baila, como goza Por ahí para todas las familias Que siguen llegando Bienvenidos En esta noche Por ahí estamos Con bastante calor Compadre Vamos a continuar Vamos a avanzar Quedamos de Caledito Fidencio Vamos a seguir avanzando A toda mi gente Que está llegando Sean bienvenidos A este recinto social Relebrando el día de las madres En este bonito lugar Así que Avanzamos Avanzamos Rindos a favor Para que sigan pasando La super en grande Recuerden que estamos Estamos de ambiente Estamos Con mucho sabor Para que sigan bailando Gozando Así que Continuamos Gracias compadre A toda mi gente Bailadora En esta Bonita Esta bonita noche Así que Continuamos Ándale, por ahí vamos a avanzar Para Geraldine Saludos Como baila Como goza Nuestra bailarina Número uno Ahora Por ahí vamos a continuar Se llama Rosario Para que siga bailando Rosario a ti te quiero Con todo mi corazón Rosario Rosario a ti te quiero Con todo mi corazón Rosario no seas ingrata Entrégame ya tu amor Rosario no seas ingrata Entrégame ya tu amor Rosario no seas ingrata Rosario no seas ingrata Entrégame ya tu amor Rosario no seas ingrata Entrégame ya tu amor Rosario no seas ingrata Rosario no seas ingrata Rosario no seas ingrata Entrégame ya tu amor Rosario no seas ingrata Entrégame ya tu amor Yo tanto que la quería Pero ella me abandonó Yo tanto que la quería Pero ella me abandonó Rosario no seas ingrata Entrégame ya tu amor Rosario no seas ingrata Entrégame ya tu amor A gozar, a gozar Oye, pero qué sabor, compadre Baila que baila, goza que goza Así, así, gózalo, gózalo Sigue, sigue, sigue el saborcito Jeje Sigue, sigue el ambiente Sola, 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 sola Gózalo, gózalo A gozar, a gozar Goza, goza Oye, es sabor, es sabor Oye, es sabor Oye, es sabor ¡Gracias! ¡Andale, compadre! Toda la gente que va llegando A la hora de la maquinadora Así que Les invitamos Les invitamos a pasar a la super grande Que se vengan a bailar, a gozar En este bonito día Festejando el día de las más Yo creo que sí Así que ¡Continuamos! Música más ambiente Música de sabor Que sigan pasando a la super grande Bailando, disfrutando Hoy en este día Así que ¡Continuamos! Ritmo de sabor para todos ustedes Música de sabor ¡Vámonos! Música de sabor Chivello en esta bonita noche Así que ¡Continuamos! El amigo desconocido Seguro que sí Para ella Seguro que sí Así que ¡Continuamos! ¡Andale, compadre! Se llama Se llama Tienes Finas el Rosal Para que siga bailando Tambo, 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 tambo Licenciado Silver Hernández Sao Goza, goza, goza Yo buscaba en tu cariño Un amor que no he tenido Cual juguete que de niño Con el alma ambiciones Más resultas como todas Fue un error haberte amado Se me escapa de las manos Tu rosal que es mi delirio Goza, goza, goza Goza, goza Lejos estaba de pensar Que sería mi penitencia Cuanto tiempo hay de llorar Cuesta cara la experiencia Lejos estaba de pensar Que un amor doliera tanto Tienes Finas el Rosal Y mi alma está llorando Goza, goza Yo buscaba en tu cariño Un amor que no he tenido Cual juguete que de niño Con el alma ambiciones Más resultas como todas Fue un error haberte amado Se me escapa de las manos Tu rosal que es mi delirio Goza, goza, goza Goza, goza Llejos estaba de pensar Que sería mi penitencia Cuanto tiempo hay de llorar Cuesta cara la experiencia Lejos estaba de pensar Que un amor doliera tanto Tienes Finas el Rosal Y mi alma está llorando Licenciada Liz Fernández Eso Yo buscaba en tu cariño Un amor que no he tenido Cual juguete que de niño Con el alma ambiciones Más resultas como todas Fue un error haberte amado Se me escapa de las manos Tu rosal que es mi delirio Goza, goza, goza Goza, goza Llejos estaba de pensar Que sea mi penitencia Cuanto tiempo hay de llorar Cuesta cara la experiencia Lejos estaba de pensar Que un amor doliera tanto Tienes Finas el Rosal Y mi alma está llorando Goza, goza, goza Abre el compañero de los demás Con el tema de Tienes Finas el Rosal Para todos los solideros A la gente bonita que nos acompaña Por ahí la gente que sigue llegando Bienvenidos y bienvenidas Hoy es la supernoche Hoy jueves Jueves 9 de mayo Estamos ya a unas cuantas horas compadre Para ya festejar el Día de las Madres 10 de mayo Si señor Por ahí vamos a continuar con más temas Para que siga bailando Por ahí nos da bastante gusto Que toda la gente ya nos acompañe Ya en esa noche Baile y goce La música de Jessy la princesa del sabor Claro que si compadre Vamos a continuar con más temas Para que siga bailando En esa noche Vamos a continuar con más temas Para que siga bailando compadre Que tenemos aquí la lucha de Fidencio Ándale compadre Claro que si Música Música para bailar Para que toda mi gente Queremos que bailen cosas Que se diviertan en este bonito lugar Así que Continuamos Continuamos Ritmo de sabor Para que siga empezando La super grande Avanzamos Para ya todos los invitados A ver la raza de Automotive Que se escucha el grito La gente de Automotive Nada más dos A ver todas las lindas familias Que se acompañen esta noche Por ahí en salud cordial En esta Su fiesta Mil felicidades Por ahí Agradeciéndoles también infinitamente Gracias por la invitación Gracias por su preferencia Jessy la princesa del sabor Avanzamos Se va a bailar Se va a bailar Música Pues toda la gente Póngase muy abusada Y llena su sangudo Y este pica de volada El lieto del mey Es un vino de chinchín Póngase abusada Porque ya está aquí Es angudito loco Es angudito loco Aguas que te pica Es angudito loco Es angudito loco Es angudito loco Aguas que te pica Es angudito loco Y aguas eh Aguas Eso, eso Otra vez, otra vez Música Pues toda la gente Póngase muy abusada Ya nació sangudo Y este pica de volada El lieto del mey Es un vino de chinchín Póngase abusada Porque ya está aquí Es angudito loco Es angudito loco Aguas que te pica Es angudito loco Es angudito loco Es angudito loco Aguas que te pica Es angudito loco Es angudito loco Es angudito loco Aguas que te pica Es angudito loco Llega la rigura y el sabor Ahorita vamos a ver más Saborcito grande Lo solo, lo solo, así, 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 así Hasta para nuestra amiga Liz, ánimo Liz Para nuestra bailarina número uno La señorita Liz Fernández Y se baila, vaya, vaya, vaya Eso, eso Así se baila, así se baila Con la familia Alpires, sí señor Con la familia Alpires Grito Gózalo, gózalo, gózalo Y es el paso Y a patito Se baila, vaya, vaya, vaya Para Geraldine, saludos Eso, eso Geraldine, eso Y Geraldine baila Así Ey, ey, ey Eso, eso Vuelta, 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 vuelta Eso Gózalo, gózalo Gózalo, gózalo Alta pano tremendo, bombón Ánimo, bombón Vale, bombón, asesino Eso Gózalo, gózalo ¡Gracias! ¡Adiós! 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 ¡Animo, Angie, ánimo! ¡Y todos con las manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Todos! ¡Todos! ¡Eh! 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 Buenas noches para todos los amigos de Automotiv Saludos cordiales Saludos para el Departamento de Ingeniería Las razas de Automotiv Y para Gerardín Estamos filmando, eh, Gerardín, estamos filmando Eso, eso ¡Sí, señor! ¡Ale! Fuertes los aplausos La raza de Tamiagua, Veracruz La gente de Tamiagua, Veracruz Los amigos de Naranjos La raza de San Luis Potosí Con una tenemos ¡Ándale! Nuestra amiga que viene desde San Luis Potosí, señor Allá por la ciudad del maíz Eso ¿Qué te vas a ganar, Fidencio? ¡Ándale, compadre! Se nota el ambiente en esta bonita noche Vamos a seguir avanzando Avanzando toda mi gente Tomando los sagrados alimentos Provecho Provechito, compadre Y lo que están tomando, la cerveza ¡Salud, compadre! ¡Avanzamos, avanzamos! Ritmo y sabor para todos ustedes Sigan pasando la súper en grande Recuerden que estamos de ambiente Hoy en este bonito lugar Así que ¡Continuamos! Por ahí para los que están cenando ya, compadre Provechito Buen provecho a todos los que están cenando ya En esta noche Estamos De fiesta, compadre Hoy, hoy jueves Jueves social Mañana viernes social Mañana estaremos allá en la Colonia San Valentín Festejando el Día de las Madres también Por supuesto Y el sábado estaremos otra vez en San Valentín A un evento de 15 años En esta noche para todos ustedes Así que todo el mundo a pasarlo de lo mejor, ¿eh? Porque estamos Estamos en vivo Y a todo color Para Geraldín Muchas felicidades ¡Órale! Vamos a continuar con más temas Se llama El final de nuestra historia ¡Continuamos! Para todos los solideros De México Y la Unión Americana Dicen ¡Suscríbete al canal! Oye nomás, oye nomás Oye, nada más, pero qué sabor Continuamos, continuamos A todos los valideros de Puebla Y el Estado de México Oye, pero qué sabor Oye, pero qué sabor Oye nomás, oye nomás Oye, pero qué sabor Ya se va, ya se va Oye, pero qué sabor Vasalo, vasalo Oye, pero qué sabor Oye, pero qué sabor Yeah, aplausos Que se escuchan los aplausos Fuertes los aplausos Hacemos una breve pausa Y enseguida regresamos Con más ritmo y sabor En un momento regresamos Y enseguida regresamos Y enseguida regresamos